Por supuesto que no podemos dar una estimación de a cuánto va a estar el dólar, porque tenemos un esquema de tipo de cambio flotante, y porque es una política que lleva adelante el Banco Central. Lo que sí le podemos decir es que creemos que claramente este nivel de tipo de cambio real, es decir, el tipo de cambio ajustado por la evolución de los precios, es decir, exagera los fundamentos con que cuenta la economía argentina, que es un tipo de cambio probablemente depreciado para las posibilidades que tiene la economía argentina. Pero también tenemos que decir que ha habido un corte en el financiamiento a los mercados emergentes en general, que se han estado depreciando las monedas de otros países, el real, la lira turca, el peso no es una excepción, y como nosotros además tenemos más inflación que esos países, nos ha afectado más.